A continuación, la doctora Julieta Norma Fierro-Gosman, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevará a cabo la explicación del eclipse solar. Muchísimas gracias por estar aquí todos. ¡Qué emoción! ¡Felicidades! No solo es día de escuela, sino día de eclipse. Pero yo no voy a explicar el eclipse, lo van a explicar los niños. Hay un niño que tiene una pelota azul grandota que significa la Tierra. ¿Qué pasa, por favor, maestras? Hay una niña que tiene una pelotita blanca chiquita que parece la luna. ¿Qué pasa, por favor? Y hay una persona que tiene una pelota amarilla grande que es la Tierra. Muchas gracias. Pasa si quieres. Pasa tú si quieres. Sí pasa. Pásale. ¿No quieres? Ahí está la blanca ahorita. A ver. ¿Quién va a ser el sol? Bien. ¿Y quién va a ser la luna? Tú eres la luna. Muy bien. Bueno, pues como todos saben ustedes, si este es el sol, a ver, levántalo para que todo el mundo vea. La Tierra da vueltas alrededor del sol, ¿verdad? Todos hemos visto eso. ¿Y qué hace la luna? Pues la luna da vueltas. Tenemos que voltear para allá, para las cámaras que están aquí. Y la luna da vueltas alrededor de la Tierra, ¿verdad? Bueno, pasen los niños que tienen globos. Los que tienen globos rojos, amarillos, que son el sol. ¿Dónde están los niños con los globos amarillos? Que pasen. Más, ahí hay otro con globo amarillo. ¿Dónde están? Los de globos azules y los de globos blancos chiquitos. ¿A poco ya desaparecieron los globos? ¿No? Había más, ¿no? Ahí están. Pasen los niños con los globos, por favor. Entonces, ustedes van a hacer soles, los de los globos amarillos. Y los vamos a poner aquí para que todo el mundo los pueda ver. A ver, los de los globos amarillos. Sabí que el presidente ve a un globo amarillo, que es el sol, ¿verdad? Es el sol. Es el sol. Y aquí está la Tierra, ¿verdad? A ver. A ver, ¿y cómo da la vuelta a la Tierra alrededor del sol? Muy bien. Así da vuelta a la Tierra alrededor del sol. ¿Y quién tiene un globito blanco? Una pelotita blanca, pues. Había más globitos blancos y ya se desaparecieron, ¿verdad? Aquí. ¿Y cómo da la luna la vuelta alrededor de la Tierra? Así, ¿verdad? Da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Muy bien. Pues fíjense que hay una cosa increíble. Todos esos mundos son redondos. ¿Y por qué será que la Tierra, el sol y la luna son redondos? Porque la fuerza de gravedad jala todo hacia el centro, como si fuera una pelota de ligas. Y por eso nosotros no nos caemos de la Tierra, ¿verdad? Si jalas esta muñequita, a ver, jálala, no se cae, porque se jale al centro de la pelota de ligas. Y también pasa otra cosa maravillosa. A ver, estiren su pulgar. Pueden tapar algo que está lejos, ¿verdad? Pueden tapar un árbol o pueden tapar a una persona. Yo puedo tapar al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y él me puede tapar a mí, claro que sí. Todos podemos tapar. ¿Y qué creen? La luna puede tapar al sol. Porque aunque la luna esté, aunque la luna sea 400 veces más chiquita que el sol, está 400 veces más lejos. Y a veces pasa delante del sol y lo tapa. Y es lo que estamos viendo ahora y es lo que vamos a pasar a ver, el eclipse. Muchas gracias. A ver, el señor presidente nos va a explicar cómo es el eclipse. A ver, aquí está la luna. La luna da vuelta alrededor de la tierra, ¿verdad? Entonces tú ponte el sol aquí. Entonces la luna está entre el sol. Lo que pasa es que las tierras no sé qué les pasó. Aquí está. Aquí está la luna, está dando vuelta alrededor de la tierra. Y a veces la luna pasa entre el sol y la tierra y es un eclipse. Llévate. Y ahora, señor presidente, usted va a pasar a ver el eclipse. Vamos, de a poquitos vamos a ir, pero a usted le toca primero. Muy bien, niños, lo hicieron muy bien. Se pueden llevar. Vamos, de a poquitos vamos a ir. Gracias.